El dato que tenemos hasta hoy en la mañana es que tenemos 1.140 usuarios inscritos y solamente tenemos ahorita 64 usuarios que no han cumplido con el programa, pero estamos detrás de ellos. Va muy bien, muy bien. Y qué bueno que lo pregunto porque estamos invitando a todos los usuarios, igual, domésticos, de escasos recursos, que tengan problemas de pago de agua o que tengan algún adeudo, que se acerquen. Esto lo llevamos a cabo el trámite en las oficinas de periférico. Y ya tenemos a los primeros. De hecho, ahorita tenemos cerca de 15 personas que ya cumplieron los 6 meses y ya se les otorgó, se les condonó el 30% de su deuda. Y vamos a continuar. ¿Este padrón de dónde se genera? ¿Es un levantamiento que hicieron? ¿O son las personas que a un principio se acercaron y entraron en esos 6 meses? El padrón total lo tenemos nosotros. O sea, son los usuarios que tienen problemas o una deuda alta o grande. Y los estamos invitando a que se acerquen. El registro lo estamos haciendo ahí mismo. Y ahí lo estamos manteniendo. Estamos manteniendo también los registros de los pagos. Nos lleva un poco de trabajo, pero sin embargo, creo que el resultado lo vale. ¿De qué manera se beneficia el organismo con este tipo de personas que se ponen al corriente? Muy importante. El organismo se beneficia de que en lugar de que estén sin pagarnos y la deuda creciendo, vamos a tener usuarios que van a pagar mensualmente. Vamos a la deuda, vamos a considerarla.